El hombre en la aldea de Támara y San Matías, municipio del Instituto Central, los equipos de patrón tienen a cargo de unos 100 militares que fueron capacitados para hacer el compromiso de controlar esta plaga. En San Ovecho se han controlado 13 brotes, 13 brotes de la plaga a nivel nacional y se realiza el estudio para determinar cómo el Borbobo ha montado para determinar las sanciones y dar seguimiento a la tarea de Borbobo. La tarea de Borbobo 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 La noticia de Borbobo La tarea 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 de Borbobo Cuando hubiera conocido, sería diferente, si tú hubieras dormido, mi cuerpo en mente, cuando hubiera perdido, un loco e indigente, la falta de cariño, ya no sabía a dónde va. Cuando hubiera conocido, sería un coreano, un ángel caído, todo el fracaso, pero te le digo, que oíbes a tus labios, qué suerte estar contigo y saber lo que es amar, que todos fueran igual, aunque hubiera conocido. Cuando hubiera conocido, esa bola de cristal del adivino, me rompiendo, lo veo contigo, un instante es tu amor, tu amor. Hoy gracias a Dios, por unir a los dos, ese día fue tan especial, cuando hubiera conocido, sería diferente, si tú hubieras dormido, mi cuerpo en mente, cuando hubiera perdido, un loco e indigente, la falta de cariño, ya no sabía a dónde va. Cuando hubiera conocido, sería un coreano, un ángel caído, todo el fracaso, pero te le digo, que oíbes a tus labios, qué suerte estar contigo y saber lo que es amar. Aquí. ¡Gracias! 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 Hola Hola ¡Hola! ¿Ajá? ¿Y qué, te bajaste al radio? Ajá Bajale el radio, pues ya nos vamos a poder contestar. Escuchando por el teléfono, bien por el teléfono. Estás casada y estás aún con tu marido, ¿verdad? Sí, estoy con él. ¿A los cuantos años de casarse? Bueno, entonces... ...es un buen mejor. ¿Y ese niño dé a tu abur? Ese niño dé a tu abur. No hay que apostar, o algo así. Yo sí, ya tengo... Sí, yo sí. Ya tengo... Ya voy a tener... Eso, el aburcito. Sí. Si no le bajás totalmente a tu abur. No podemos escucharnos porque hay interferencia. ¿Por qué apagaste, por favor? Totalmente. ¿Me escuchas ahora? Mira, me dijiste que a los 14 fue producto de una violación y tienes un barocito de... ¿De cuántos años te han ido? ¿De cuántos años te han ido? ¿No? ¿Y el de路 de aves de su vida? ¿De qué? No sé si. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿El niño... ¿De qué? ¿De qué? No, mi bebé el primero no tiene la mamá, pero sí como la mujer que está en mi lugar, no soy de niño ¿Es que tu esposo no se lo aceptó? Sí, me lo aceptó él. ¿Pero? Porque él les compraba meses, meses y tal, pero como mi papá decía que eso ya entendió, eso no se puede. ¿Por qué tuviste hijos a tan temprano era? ¿El de la violación? Gracias a Dios lo aceptaste, gracias a Dios todo bien y gracias a Dios está bien. ¿Por qué tuviste aquí un parque? Yo le hago todo porque el marido es el marido, ella no quería tener este marido, pero ella no quería hacer nada, porque no, pero bueno. ¿Ese marido vive con vos o vive entre las dos? A ratos con ella, a ratos. Ella la dejó ya, la otra que tiene. ¿Y no tuvo hijos con ella? No, no le pudo ver, no tiene que tener hijos, pero ya de hoy tiene como cuatro hijos. O sea, tiene cuatro hijos con otras, una mujer que dejó porque no quería tener hijos y dos, y dos. Y esos cuatro, espérate, esos cuatro hijos... De acuerdo, espérate. que se quedó con otra, pues, ¿tú? que se quedó con vos? de acuerdo, espérate. Que se quedó con ella, ¿Te sentís contenta que los niños hacen algún tipo de papel importante en los urbanos? Sí, porque los hijos, alguna mujer cuando no quiere tener la vista, no se le puede decir, yo le tengo que ir a dejar, no, pero sí, ahí saben que sí, ya que lo pueden dejar, que lo quieras estudiar, eso es lo que dice. ¿En qué te atrasan tus hijos a ver? ¿En qué te atrasan tus hijos a ver? Bueno, a veces siempre lo atrasan a uno cuando uno va a sear o a algo, pero no, uno primero es, lo hace, le da conmigo, y lo manda a su vez, y ya queda libre. ¿Estudiaste vos? ¿Te usaste de estudiar? No, no estudié. ¿Por qué no estudiaste? Porque no me gustaba el hijo. Cuando hice texto, bravo, no sé, sí, iba a ir al colegio, pero no me gustaba. ¿Pero crees vos que sea, crees vos, o cómo ves vos el que una mujer no quiera tener hijos? Bueno, una parte es que no quiera, y otra es que quiera y que no puede. Pero pregunte exactamente, ella no quiere, ¿cómo lo ves? Ella no quiere y puede tener. Bueno, pues suponemos que sí. Que no quiere, no quiere, no ve que un hijo sea algo que ella tenga en su clave. Bueno, si ella no quiere, pues que no lo tenga, pero ya a finales de tiempo ella se va a ir. ¿Por qué? Bueno, se va a arrepentir porque al ver ella, que tal vez ella tiene hermanas, que tiene el deber, y ella no tiene. ¿Pero qué? ¿De qué se puede arrepentir? ¿De qué se arrepentiría? ¿Sólo porque le vean los hermanos con niños? ¿Va a arrepentir? ¿De qué se arrepentiría? Se arrepentiría porque al ver muchas las caricias que le hacen noticios de la una, y al ver de que uno no tiene, no, se arrepentiría. ¿Sólo por eso? Porque uno puede tener y los hijos y todo, pero si no está en su casa. ¿Qué crees? ¿Para qué crees que sirven los hijos después de que sufren cierta edad? Bueno, pues sabiendo que sirven a uno, pero si uno no lo sabe. ¿De qué le sirven a uno a los hijos cuando sabe educar? Bueno, pues a uno, pero si uno no tiene marido, lo deja o algo, ellos se sientan como. ¿Cuánto hace que no ves a tu mamá? ¿Ah? ¿Cuánto hace que no ves a tu mamá? Ah, mi mamá viene cerca. ¿Cuánto hace que no la ves? ¿Que no la veo? Sí. Yo cada rato voy a un día. ¿Cuánto hace la última vez que fuiste a un día? Ayer. Ayer. ¿Usted te llevaba bien para tu mamá? Ayer, sí. Ya que viviste la experiencia, además la experiencia de una violación, ¿cuál es tu consejito para la señora que nos debe la carta? ¿Y cuántos años tiene tu marido? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene tu marido? ¿Cuántos años tiene tu marido, curiosidad? Tiene 28. 28, ajá. ¿Cuál es tu consejito para la señora de hoy? Ah, bueno, entonces, mi amor es que si ella puede ser merda y quiere ser no siquiera que tenga mundo, pero si ella no quiere y quiere, ¿por qué no? No lo sé. Bueno, y queda igual. Queda igual. Y utilizó la palabra que el incluido a los dos milímetros se va a arrepentir. ¿Será que realmente se va a arrepentir en un futuro? Entonces, tus milímetros cuentan a 8 con 30. Ya puedes ver, activa TV en On World TV. Descarga la aplicación gratis para iPhone, Android y PC. Podrás ver todos los programas en vivo. On World TV. O-N-W-O-R-L-D-TV. Descargála ya y sintoniza. Activa TV. California es de gran favor. California es, es bien budido. California es, es un gran favor. California es, es bien budido. California es. Embutidos, California. Deliciosamente divertidos. Vuelven a la colonia. Ahora varillas de colores. Esa emociona la familia de la colonia. Le pone color a tu mesa. Eso nos pone muy felices. Volvieron las varillas. Ahora varillas de la colonia. Volvieron las varillas. Volvieron a la colonia. Verde. Acá te queremos. La colonia. El mejor disco de corte del mundo es rápido y duroso. Utilice el mejor disco de corte del mundo. Marca Verde. Es insuperable para los cortes en metal. Rinde más. Obtiene cortes más limpios. Más rápido. Y sobre todo, con el mejor costo por corte. Y si de soldadura se trata, utilice lo mejor. Electrodos para soldadura marca ECA. Le brindan alta calidad. Rinde más. Costo bajo. Y son líderes en todo Centroamérica. Alguiena su disco de corte del mundo. Y el entorno para soldadura ECA. En la ferretería de su preferencia. Alguiena lo mejor. Distribuidos por Infra de Honduras. La buena música llegó. La música quiera. La música quiera. Caminé ese camino. Me encontré con su brillo. Esa es la verdad. Y siempre vivirá. Caminé ese camino. Me encontré con su brillo. Esa es la verdad. Y siempre vivirá. Háblame con cuidado. Si vas a hablar de lo que fui. Cálida infancia. Ya está tarde. No sé. Me encontré con su brillo. Cuando me encontró ahí. Cuando me mojé en tu mano. Solo quería ser feliz. Caminé ese camino. Me encontré con su brillo. Esa es la verdad. Y siempre vivirá. Y siempre vivirá. Caminé ese camino. Dejando fuego en mi corazón. Aunque mi memoria mienta. Traigo una historia en mí. Padrido chingada. Me cuento. La cuenta sí. 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 ¡Vamos! 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 ¡Alema! ¡Qué está haciendo la pirama! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!